bienvenido a su resumen informativo reporte Jalisco punto com con las noticias más importantes hasta el momento. El Comité Técnico del Fondo Estatal para los Desastres Naturales, Fonden, emitió la declaración de emergencia para dieciséis colonias de Tlajomulco que resultaron afectadas por las lluvias del pasado primero de octubre. Choferes de Uber exigen seguridad luego de la muerte de uno de sus compañeros la semana pasada. El peso registra ganancias tras debate de candidatos presidenciales en Estados Unidos. Guadalajara arruinó un festejo más del centenario de la América al imponerse dos por uno en el Clásico de Leyendas disputado este domingo en el Estadio Jalisco. El gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval inauguró dos nuevos parques lineales ubicados uno en Circunvalación y otro en Juan Pablo II. Estos espacios verdes donde se encuentra el ciudadano, el vecino, platica, se reconoce, son espacios dignos para recuperar sobre todo también nuestras calles. Si nuestras calles, nuestros espacios públicos tienen alumbrado, convive la ciudadanía, puedes caminar para hacer deporte, vas a tener espacios dignos para la salud y para que se haya o haya más confianza entre la organización ciudadana. El segundo debate fue una prueba de que la campaña presidencial estadounidense hace mucho tiempo que se ha convertido en algo personal entre los candidatos. La máquina y los rojinegros igualaron a dos en duelo amistoso celebrado en Texas. La mayoría de los goles fueron por la vía del penal. La tarde de este domingo se registró un terrible choque en la carretera Chapalilla-Compostela, que cobró la vida hasta el momento de 10 personas. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad. Manténgase informado en nuestras redes sociales todo el día, todos los días de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!